cómo están amigos de youtube otra vez técnicamente la clínica de esos artefactos en otro vídeo más aquí un cliente me ha traído este televisor usted puede ver es un elgin el daño que consiste el problema que tiene bueno es que al conectar parpeadea cuatro veces el stand by y se queda no hay imagen de las causas puede ser que también los leg estén dañados pero para eso hay que determinarlo tenemos que ver si en entrada de aquí en la salida tiene que botar un cierto voltaje para alimentar la mail y la mail obviamente al stand by que por lo menos son de 3.2 voltios yo solamente veo la parte que te sale y la que va a la parte del puchador stand by yo puedo decir los voltajes tan buenos de aquí entonces tenemos problemas en la parte de los de las finales y habría que cambiar pero bueno para eso vamos a medir para estar seguro bueno en este caso vamos vamos a conectarle en la red eléctrica como pueden ver ahí nos prendió nuevamente vamos nuevamente en la red eléctrica y conectamos la conectamos 3 3 parpadeos y se queda obviamente no enciende vamos acá pueden ver nada está oscuro entonces vamos a proceder a medir vamos a sacar la parte de aquí y lo desconectamos para poder los medir vamos vamos al de acá ya tienen unos seguros ahí está si ven entonces acá vamos a medirlo nuevamente lo conectamos ahí está vamos al voltímetro lo ponemos en 20 de corriente recta ponemos a tierra y lo medimos como este está aterrizado creo vamos a medirlo vamos a medirlo disculpadá por el por el vídeo pero estoy yo solo y no cuento con con cierta ayuda para que me sostenga ahí este no es de aquí no me da nada entonces vamos a ver en la parte que tenemos este aquí bueno este está está avisado vamos a ver ustedes ven amigos nos da 1.73 significa que si ahí salió ahí está en el primer pin nos pueden dar y casi en el último pin de la parte inferior de abajo me da .3 vemos en el pulsador que lo más importante nos tiene que cambiar en el pulsador este es el pulsador de stand-by lo marcamos nos tiene que dar un valor aquí un poco un poco ya vamos a conectar para que nos de 7 euros lo que vemos aquí hemos comprobado que la tarjeta si está enviando voltaje y vamos a conectarlo para ver si en el pulsador nos envía los 3.2 los 3.2 ahí está vamos a ver aquí nos tienen que enviar en el pulsador aquí está el pulsador ya está conectado hemos conectado también ya la parte de aquí y ahí nos tiene que dar vamos a ver primero como usted puede ver ahí está los 3.9 y obviamente que al pulsar tiene que variarnos ¿no? tiene que variarnos ahí vamos a pulsar vamos a pulsar vamos a pulsar ahí y veis como vieron varía vamos a pulsar ahí vamos a pulsar ahí nos va bien significa que sí esto sí está funcionando eso es lo que aquí nos indica de que tenemos problemas en las tiras LED pero también tenemos un aparatito que podemos comprobar miren amigos que ya lo estamos comprobando hemos sacado la parte de la conexión de lo de las tiras LED y ahí como usted puede apreciar en una tira así tengo tengo voltaje ¿verdad? pero en la otra línea es la que está faltando aquí voy a poner la otra voy a cambiarla ustedes pueden ver ahí no tengo ahí no tengo quiere decir que en la otra tira está mala vamos a ponerla la otra no tengo que ver nada pero en una de estas de aquí que les dije es la que está marcando entonces señores hemos comprobado de que solamente una tira es la que está funcionando la otra tira no eso demuestra que por eso es que tiene problema de encender lo que es la pantalla entonces procedamos a a desarmar y a sacar las tira pues señores podemos proceder a desarmar lo primero lo que son las bocinas sacamos despacio lo alzamos y ya sacamos tenemos afuera la otra bocina tenemos afuera y ahora procedemos a sacar lo que son los cobertores donde están los chicos esta lámina si ven tenemos aquí como tres tornillos vamos ahí va uno ahí está los tres hemos sacado y ahí tenemos los chicos procedemos con la otra lo mismo procedemos a sacar ya sacamos los los tornillos de la otra de la otra que cubre la chicos no nos olvidemos de sacar esto de aquí que también tiene un tornillo ya lo hemos sacado si ven lo hemos sacado y lo hacemos aparte y tenemos aquí el otro tornillo que está escondido debajo y lo sacamos sacamos ya el espacio como vimos que tenemos la cinta aquí donde está vamos a sacar una cinta y sacamos ahí están los dos tiras donde están los chicos entonces una vez sacado eso tenemos que también sacar las conexiones de las bocinas para que no nos haga mucho nuestro problema estamos así mismo lo tienen de cuidado ya está si ven y sacamos también sacamos el otro conector que es una de las bocinas ya está tenemos afuera la bocina una bocina acá tenemos de stand-by un boy 4 ahí está lo hemos sacado nos movemos el tornillo que está aquí de este lado bueno una vez que hemos hecho amigos esto eso sí tenemos que sacarlo de este lado verdad una vez que saquemos alrededor hay unos tornillos eso hay que sacar eso está alrededor de la pantalla una vez que saquemos todo lo que es alrededor de la pantalla esos tornillos procedemos ya a sacarlo lentamente y desconectamos también la parte donde están los chicos las tiras donde están en reposo pero sí tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado en sacarlos bueno procedemos a destornillar lo demás bueno amigo una vez que hemos sacado los tornillos alrededor de la pantalla no entonces procedemos a pararla así pero despacio para poderle sacar los flex que están aquí de cada uno de las que van en las tiradas chicos ahí van los chicos si ven entonces para tenerlas listas y poderlas alzar ya las tenemos ya sueltas si ven las hemos soltado de aquí de la teco y procedemos a voltearla suavemente para poder sacar la la parte del marco del marco la que teníamos atornillada entonces abrazada ya pues despacio ya hemos procedido ya lo hemos levantado y vamos a levantar el marco una vez que ya hemos tenido ya todo hecho pues vamos a sacar el marco despacio despacio ya sacamos el marco listo y nos quedamos ya con la pantalla como les decía como ya lo teníamos suelto la parte de los tirkov esto hay que alzarlo muy delicadamente y cuidado procedemos a dañarlo verdad y alzamos la vamos a alzar eso ya tenemos alzado señores ya lo en los tirkov bien con las dos tiraflex le ponemos cinta alrededor para que vaya a estar fijo y no se mueva así que pegado en la pantalla para poderla alzar poderla parar ok mira amigos que ya lo tengo con una cinta en la pantalla y ya la he movido hacia adelante para poderla parar lo que hacemos es la más despacio la esquina para pues la parada una vez que la tenemos por allá sacamos lo que es el filtro que está acá y procedemos ya a cambiar el vamos a alzarlo espacio y aquí la cogemos de ambos extremos las manos la hacemos hacia hacia adelante y la paramos eso es lo que vamos a hacer bueno amigos este ya he parado la pantalla si ven ahora procedemos a sacar ahora el el otro marco que es el plástico la plástica la que va en torno del cuadro la pantalla si ven entonces vamos a proceder ese sería el otro paso para poder que los filtros estén libres de la de la presión del marco entonces procedemos a eso amigos ya he aflojado esto tiene unas orejitas que agarran al marco ella le saquea todo alrededor del marco y que son estas aquí son estas orejitas que van pegadas aquí y uno con un desarmador la hace palanca y hacia arriba cierto entonces igual con todas hay que hacerla así una vez que se la realiza todo el marco entonces se se alza tenemos la pantalla el marco plástico y ahora nos faltan los filtros el acrílico obviamente este es un acrílico grueso usted tiene que tener mucho cuidado en alzarlo porque se puede partir se puede quebrar miren este son de tiras lejos no sé si las pueden ya ver aquí ahí están acostadas ya están acostadas están por debajo de la pantalla entonces vamos a sacar el acrílico bueno amigos ya hemos sacado los acrílicos son como tres dos tres son cuatro con el fondo que está el eje blanco ya lo hemos sacado y este es lo que nos quedó la pantalla lo que nos queda la base aquí se asientan los leds las tiras leds hay que sacar estos tornillos para que puedan salir las las tiras las dos tiras estas dos tiras entonces vamos a proceder y a cambiarla y amigos este ya saqué los los tornillos pequeños miren esta es una tira aquí podemos ver que aquí hay un un led que está quemado si ven por ese por ese led es que esta esta tira aquí no arranca no prende entonces esto hay que hay que cambiarlas les hago este video para que vean el tipo de ley que utiliza este tipo de edging y más adelante les estaré dando el modelo y bueno vamos a cambiarle esto de aquí obviamente para sacar estas tiras tenemos que utilizar una pistola caliente de aire caliente para poderla sacar suave y sacar todo el pegamento que queda por debajo de las tiras una vez que se van saliendo bueno amigos aquí ya tenemos las tiras nuevas que ustedes pueden ver estas son las tiras que les hemos sacado obviamente hay que instalarla en la parte donde es la base pero si hay que sacar todos los residuos de lo que se sacó hay que dar un poco de pegamento por ahí y eso hay que sacarlo vamos a proceder a instalarlas para probarlas y una vez yo creo que una vez la montamos verdad la armamos les enseño ya cuando ya esté todo listo bueno amigos ya hemos cambiado las tiras aquí están las viejas ya las hemos instalado eso sí deben ponerlas fijamente bien colocadas porque si van sobresalidas obviamente van a tener inconvenientes en lo que va a reproducir la luz a la imagen de aquí vamos a probarla vamos a ponerle la red eléctrica y como ustedes pueden ver ahí encendió si ven ya no nos hace el stand-by ya no nos hace ya no está el stand-by rojo entonces ya hemos cambiado esta parte de aquí procedemos ya a armarlas ya lo hemos armado lo vamos a probar en este momento como ustedes pueden ver ya lo tengo conectado a la red la línea eléctrica y ahí ustedes ven el stand-by vamos a encenderlo acuérdense que este de aquí parpadeaba como tres veces y no aquí ya ustedes pueden ver ya abrió la pantalla ya tenemos ya pantalla obviamente que el daño no solamente eran los legs obviamente sí podrían haberlo diagnosticado un momento con el tester pero queríamos darle cómo podemos revisar con el televisor en fondo bueno amigo este vídeo lo hago como para que sepa que el daño en estos edging casi es usual estamos hablando de un modelo 43LF 5900 y el problema que ha tenido son los legs lo hemos cambiado de esta manera y ya el televisor ya no se enciende ven ya está con lluvia ya está con lluvia entonces hemos concluido bueno amigo aquí TecnicSanti en otro vídeo concluido nos vemos en otro vídeo chino Gracias por ver el video.